Estamos en el aire, bueno, en un ratito volvemos, me va a decir la producción cuando esté Diego en condiciones de salir al aire. Roberto Lamaña, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Charly. Gracias por venir. No, gracias. Bueno, casi apertura oficial del año electoral de Catamarca. Sí, efectivamente, veremos. A ver, yo creo que ahí hay una cosa que excede a Catamarca, que es el intento de una tercera elección. Sí, sí, Catamarca es una de las dos provincias con elección eterna. Así es, eso no es bueno, no es bueno ni para Catamarca, ni es bueno para el país, ni es bueno para nadie. Es decir, dos periodos son más que suficientes para cualquier mandatario. Después la democracia exige renovación. ¿Y cómo está apreciando, Roberto, el clima electoral en la Argentina? ¿Ve interés de la sociedad? ¿La ve todavía indiferente? ¿Qué está apreciando? No, creo que todavía no hay realmente un clima electoral claramente definido. La gente tiene que resolver sus problemas cotidianos, ¿no? Es decir, la vida no es fácil. La inflación ha complicado muchas cosas, el empleo sigue siendo un problema grande. Y por otro lado, ya en las últimas elecciones ha ido ocurriendo que es más sobre el final que se siente algún interés de la gente. Creo que ese es uno de los problemas más graves que tienen las encuestas que hoy se difunden, ¿no? Porque aparecen como si no hubiera indecisos. Cuando en realidad, cuando se hacen bien, resulta que alrededor del 50% todavía son indecisos. Roberto, usted habló de la inflación. ¿La inflación compromete a la economía puede ser un factor de desequilibrio para el oficialismo en esta elección? Mire, yo diría que la economía hoy tiene dos caras. Una cara positiva, que es un consumo importante y en consecuencia un nivel de producción interesante. Eso se fue dando a lo largo de todo el año pasado, con mayor crédito, mayor uso de tarjetas y demás. Y tiene una cara negativa. La cara negativa tiene que ver con tres cosas que vienen juntas. Entonces, inflación, inversión y empleo. La inflación es alta. Particularmente golpea a los sectores más pobres. El empleo es bajo. Y muy particularmente el empleo de los varones hasta los 29 años, o sea, los jóvenes. Y dentro de los jóvenes hasta los 29 años, en particular a las mujeres. Ahí hay niveles de desempleo todavía muy importantes. Y al mismo tiempo, todo eso se combina con un nivel de inversión total del país que no alcanza el mínimo necesario para mantener en el mediano plazo el crecimiento. Entonces, lo inmediato parece más aceptable que cuando uno levanta un poco la mirada y se fija a tres años vista. Digamos que aparentemente este año electoral no va a haber sobresaltos, pese a que la economía muestra alguna flaqueza, pero que en un plazo de dos o tres años pueden surgir complicaciones. Este año me parece que va a pasar sin grandes sorpresas, salvo los imprevistos. Los imprevistos ocurren siempre, incluso los imprevistos naturales como el que estamos viendo. Pero nada más y nada menos. Roberto, me da un minuto, parece que tenemos el móvil. Sí, cómo no. Diego, Nicolás, por favor, adelante.